Salam alaikum, buenos días chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Os quiero enseñar por la mañana, después de que mi marido se va al trabajo, la niña al cole, la peca la guarde, así se me queda todo tirado. Las mantas por ahí, la bata, la ropa que se han cambiado después de ponerse el uniforme y aquí arriba en este mueble siempre, siempre tengo lleno de cosas. Siempre intento mantener despejado pero no sé cómo nos apañamos para otra vez tener todo por medio. Yo no sé si os pasa a vosotras también que recojáis la casa y la dejáis todo en buenas condiciones y al rato así. Por ahora voy a recoger la casa, limpiar un poco, bueno limpia está, pero bueno recoger un poco lo que tengo por medio. Y tendré que hacer de comer, todavía no sé lo que haré de comer. Hoy Mia ya no come en casa, está en la casa, irá después del cole a la casa de una amiga. Y haré algo para Yuna y para mí, porque no lo come en la guardería, ya viene comida y todo. Así que nada, tendré que hacer solo para dos personas de comer hoy. Y es un alivio, aunque tampoco vaya, que tampoco tengo yo aquí un comensal. Y nada chicas, así que os dejo y voy a recoger la casa prontito para terminar, hacer de comer y sentarme un poquillo a relajarme. Venga, hasta ahora. Chau, chau. Gracias por ver el video. 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 Y mirad lo que ya les queda. Que lo utilizan muchísimo. Ya me hace falta... Pero vaya, para cuando vaya a Marruecos, yo qué sé. Luego está la alcancía de Aya, donde guarda sus moneditas, su ahorro. Y aquí, aquí me queda, tengo que limpiar. Aquí tiene una lámpara. Esta la tengo que cambiar la bombilla porque no va. Y esta no tiene bombilla. Su reloj, aquí voy a limpiar un poco. Mirad, este es el libro que se está leyendo ahora. Del que se ha traído de la biblioteca del cole. A ella le encanta leer. Le gusta mucho la lectura. Y a mí me gusta. Mirad, esto es Sofía y Arcoiris, Academia Unicornio. Ella cada semana se trae un libro nuevo. Y... Y este canasto lleno de juguetes. Yo cuando lo están... Pues mirad, tengo un montón y siempre lo pongo en orden. Pero al final termina... Todo pata para arriba. Las ropitas de las muñecas, por un lado. Bueno. Esto lo voy a ordenar un poco. Hay cosas que lo tienen así suelto. Y esto... Esto era de la... De... De que un tiempo estaba la pinipón. Y ahora ya no le interesa la pinipón. Pues mirad, tengo tirado por ahí. Voy a... A terminar de recoger esto. Este desastre que tengo aquí. Yo cada... Cada día... Digo, voy a tirar todo lo que tengo aquí en medio. Pero... No me da pena. Y mira que le estoy detrás, niña. Tienen recogido los... Los juguetes. Este roperito lo voy a... A poner la ropita. Voy a ordenar aquí la ropita de la muñeca de... De Aya y de Nú. En este roperito. Mirad lo que... La gracia. Estas perchas... Estas perchas son de... De la braguita que le había comprado del primal. Viene el paquetito aquí pegado por las perchitas estas. Y dice, mamá, déjame estas perchitas para la ropa de mi muñeca. Y mira que gracioso. Así. Y ella lo cuelga aquí. A ver. Mira la ropa de la muñeca en este roperito. Qué gracioso. Pues voy a colocar la ropa. Mira que no tengo suficiente yo con mi ropa y la de mi niña y de mi marido. Que también tengo que doblar ropa de muñeca. Una faena más. Mira que no tengo la ropa de mi muñeca en este ropa de mi muñeca en este ropa de mi muñeca en este ropa de mi muñeca. Y ya está. Aquí le voy a echar una limpiadita. Esto se llena de polvo. Rápido. voy a dar un repasillo porque tampoco está muy sucio yo todos los días paso el trapito para sacar el polvo y aquí me tiene ya hecho un desastre yo en esta bandeja esto le gusta mucho también a ella pintar de mandalas es para liberar el estrés y le entretiene bastante así lo tiene está bien y ha terminado la primera página pero bueno aquí esto me suele llenar de de papel de sus dibujos este es el dibujo que lo ha hecho ahora ella del reno y así tiene aquí de cosas para de suma, de resta para para ir repasando yo cada tanto le vacío esta bandeja porque luego se me llena de cosas sin que ella se entere porque si no ella no quiere tirar nada pero es aquí que lo estaba haciendo del cole y este estuche yo creo que es para tirar aquí los libros yo siempre le coloco los libros bien pero ella coge una cosa y ya no lo devuelve en su sitio mi hija yo todos los días estoy detrás de ella para que sea ordenada para que tiene siete años siete años y medio pero que yo quiero que ella tenga el sentido de la responsabilidad y que sepa que cuando una cosa lo saca de su sitio pues tiene que devolverlo en su sitio le voy a dar un rapacillo con el trapo y bueno voy a barrar un poco la habitación fregar y voy para el salón y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que sí. Y hago una... ¿Cómo se llama de esto? Yo... Yo... Aporta... Aporta elasticidad... También... Y aquí tengo... Cosita de maquillaje... Yo no... Yo no... Algún día en especial... Y... Y... Este... Este perfume que yo utilizo... Este perfume que yo utilizo... Y que no lo cambio por nada del mundo... Es de... De Madini... Este yo lo compro de Tangier... Y son imitaciones... Y son imitaciones... Y... 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 ¿Qué era de...? Mmm... Ay... De esto... De la marca... Jolines... Es que no me acuerdo... Bueno... Otro día les muestro con detalle y les digo... Yo utilizo... Siempre he utilizado la 68... Pero un día probé la 21... Que es muy fresca... Tiene un olor fresco y me encanta. Me encanta el olor a fresco, el olor a limpio. No es dulce. Bueno. Aquí estoy limpiando un poco mi tocador. Aquí viene mi nude y se pone a revisar todo lo que tengo. Se maquilla con la brocha, con esto, con lo otro. Tengo que ponerlo todo fuera de su alcance. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más o menos esta cantidad porque es para nosotros cuatro. La niña come muy poco. He hecho un poquito de aceite de oliva, muy poco. También le he hecho orégano. Yo tengo de este orégano que he traído de Marruecos. Lo pongo en este tarrito de la mercadona, pero es de Marruecos, orégano. Le echo un poco de orégano. Sal. También le echo una pizquita de azúcar. Le echo un poquito de levadura. Le voy a echar solamente la mitad porque no llega ni a medio kilo la harina que he puesto. Así que voy a echar este trozo. Y en el otro lo dejo. Lo guardo para otro día. Le echo una levadura. Le vamos a echar un poco de agua tibia. Y vamos a ir amasando. Yo le echo poquito a poquito. No voy a hacer que se me pase el agua. Y luego tengo que echar más harina. Entonces prefiero echar poco a poco. Para yo hirviendo. Nada así. De simple es. Luego se amasa muy bien. Se deja reposar un poquito. Hay gente que deja reposar media hora. Pero yo muy poco. Yo no lo dejo reposar tanto tiempo. Ya está. Quita de en medio. Y vamos a amasar. Como siempre les digo. La mano muy limpita para tocar los alimentos. Y en especial cuando vamos a hacer masa. Hay que lavarse muy bien las manos. A mi me gusta mucho la masa hecha en casa. La verdad. Más que una masa precocinada. O una pizza congelada. Sinceramente no hay nada mejor. Que una cosa hecha en casa. Bollería. Bollería. Pizza. En general. Hasta el pan. Yo el pan no lo hago. Yo lo compro. Yo lo compro. Pero normalmente. Pero normalmente. Las mujeres marroquíes. Hacen el pan en casa. Todos los días. O sea que a lo mejor hacen para dos o tres días. Lo congelan. Y lo van consumiendo así. Y la verdad que es mucho más saludable. Porque los panes que se venden en el supermercado. Tienen mucho conservante. Muchas cosas para que se mantenga mucho tiempo. Bien. Y eso al final no es bueno para la salud. Bueno. La masa ya la tengo. Hecha. Mientras. Voy a preparar el relleno de la pizza. Voy a dejarlo. Reposar un poquillo. Pero vaya nada. Mientras solamente preparo el relleno. Esto es. El relleno lo hago rápido. Con tomate frito. No hago. Salsa natural. A veces sí. Pero la mayoría de las veces. Como siempre. He engrasado un poco con aceite de oliva. Y me unto un poco de aceite de oliva. En las manos. Y lo. Así por encima. Para que no se haga costras. Lo voy a tapar. Con un pañito. Y. Vamos a hacer el relleno. Vamos a preparar el relleno. Bueno. Para rellenar la pizza. Lo que pongo es. Un poco de tomate frito. En un bol. Así. Le echo. Orégano. A mi me encanta el sabor del orégano. En una pizza. Un poco de pimienta negra. Muy poco. Pero muy poco. Porque van a comer los niños. Las niñas van a comer también. Esto se me acaba. Atascado. Bueno. Aquí tengo atún. Lo voy a hacer dentro del tomate frito. Y. ¿Qué más le echo? No. Ahora. No le echo sal. Porque. El atún mismo. Ya es salado. Entonces. Hago un. Una mezcla aquí. Esta forma de preparar la pizza. Lo aprendí de mi querida amiga Somaya. Que le mando un besito. Que es la que me ha apoyado. Para que haga videos. Me ha regalado. Hasta un palo. Como un trípode. Para que ponga mi teléfono. Y pueda grabar. Y la verdad. Esta es la mezcla que he preparado. Y ya os dije que no. No dejo reposar mucho. Ya la masa. La voy a extender. En una fuente. Una fuente. En una bandeja. Perdón. He echo un poco de aceite. De oliva. O de. Yo prefiero de oliva. Pero bueno. Se puede echar de. Girasol. No pasa nada. Esto es para que no se pegue nada. Pero el de oliva le da el sabor. De oliva a la masa. Eso es como está. Y esto también lo empapamos de. De aceite. ¿Por qué lo vamos a empapar? Para poder estirar. La masa bien. En toda la bandeja. Esto lo aprendí de. De mi amiga. No mami. ¿Veis? Vamos a extender toda la masa. Ponte por aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí. Eso. Ahí. ¿Me voy a hablar de la masa? Sí. No. La masa tiene aceite. Ya no puedes tocar. ¿A ti te gusta la pizza de mamá? Sí. No toques. No. No. Tiene la mano sucia. A mí me gusta. Pero. Sí. 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 Pero esta vez no. No tengo suficiente para darle para que juegue. Bueno. Ya tengo extendida la masa. Quita la mano, cariño. Quita. Mira. Quita la mano, niña, niña, bicho. Bichito mío. Bueno. Tenemos tendida la masa. Y ahora lo que voy a echar encima es la mezcla de atún, tomate frito. Y... ¿Qué tiene más? Orégano. Di orégano, ¿no? Orégano. Orégano. Un poco de pimienta negra. Con una cuchara... Ay, perdona. ¿Qué es? Perdona. Con una cuchara vamos a extender la mezcla de tomate y atún. ¿Tú para qué quieres una cuchara, niña? ¿Tú para qué quieres una cuchara, niña? Así. ¿Te gusta la pisa de mamá? ¿Sí? Así. Tengo un poco de pimiento verde aquí. Que tengo troceado y congelado porque me dieron una vez pimiento y para que no se estropeara lo hice trozo y lo congelé. Voy a poner en la mitad porque a las niñas no les gustan los pimientos en la pisa. Entonces voy a poner para niña y para mí la mitad. Y ella hace... Así. La mitad. Voy a poner un poco de maíz. También la mitad porque a ella ni a no le gusta el maíz. Así. Y vamos a echar el queso. Voy a echar este de muzarella. Es muy sencillo. No tiene muchas cosas. No tengo aceituna. Si tuviera aceituna le ponía aceituna. No, no le eches ahí, mami. Que esa parte no te gusta a ti. El pimiento verde. Le voy a echar todo el paquete. Dámelo. Quita tu mano. ¿Qué haces comiendo queso, no? Le he echado por todas partes. ¿El qué? No. Eso lo ha echado Nur ahí. Venga, no vengas a vigilarme. Que ya viene a vigilar lo que le he echado. No, no le eches más de eso, Nur. Por favor. Venga, ya echamos todo. Tengo ya el horno. Ay, te pensabas que tenía el horno encendido. Ay, pero tiene frío. Vamos a encender el horno. Quita la mano. Mamá, que no me da. Deja la mano. Quieta. Le voy a echar un poco más de orégano. Es que me encanta el orégano. Me encanta. No te pases, mamá, ya. Pero es que el orégano es lo que le da sabor a la pizza. Pero no te pases. Bueno, lo voy a llevar al horno. Y luego volvemos. Y aquí tenemos ya la pizza hecha. Así que nada, chicas. Os dejo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Y si te ha gustado, darle like. Y si has pasado por aquí, no olvides suscribirte. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Gracias por ver el video.